del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo lo jesús diciendo hay ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados hermosos por fuera pero llenos por dentro de huesos de muerto y podredumbre así también ustedes se hacen pasar por justo delante de la gente pero tienen el interior lleno de hipocresía y maldad hay ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que construyen los sepulcros de los de los profetas y adorna los monumentos funerarios de los justos diciendo si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros antepasados no nos no nos habríamos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas pero con ello están demostrando contra ustedes mismos que son descendientes de los que asesinaron a los profetas completen pues ustedes la obra que comenzaron sus antepasados palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas en el señor feliz miércoles para todos alabado sea el señor por siempre sea alabado seguimos leyendo la crítica que jesús le hace a los maestros de la ley y a los fariseos hoy vemos como les dice sepulcros blanqueados como él les dice que son por fuera adorno belleza riqueza pero por dentro son huesos de muerto son mugre suciedad basura aunque suena un poco fuerte pero si por dentro el señor les dijo que era basura que triste y miremos que él pone que en la época de jesús los sepulcros de los profetas los adornaban pero todos los profetas fueron asesinados y ellos con el tiempo se empezaron a dar de cuenta que ellos habían asesinado a los profetas a los enviados de dios y al final jesús dice completen pues ustedes la obra que comenzaron sus antepasados lo dice porque estamos leyendo el capítulo 23 de san mateo y si hacer jesús está en esos momentos en jerusalén esto daría paso un poco antes de la muerte de jesús qué quiere decir con esto jesús le estaba diciendo que si lo estaban buscando para matarlo ya era hora que completaran su misión el señor nos vuelve y nos habla a nosotros ahora nos invita para que nosotros dejemos la maldad que nosotros seamos verdaderamente hijos de dios y que nosotros verdaderamente ayudemos al prójimo que no seamos de críticas todos cometemos pecados san agustín dice una frase muy hermosa que él decía que él no criticaba el pecado porque nadie está es suelto de cometer el pecado de mi hermano yo puedo cometer el pecado que comete mi hermano y es verdad nadie está libre de pecado pero nosotros tenemos la misión de corregir también una cosa es corregir y otra muy distinta es criticar hay veces que necesitamos corregir decirle al hermano mira tienes que cambiar esto sobre todas las mamás nos dicen mucho cambia esto cambia aquello eso es corregir eso es ayudar pero no criticar mira tú cómo haces esto y le dices a otra persona y se vuelve un pequeño chisme como se dice coloquialmente un chisme eso es ya es criticar y ya eso es pecado ya eso sí es un pecado por eso pidámosle al señor que nos quite de nuestro corazón la crítica si vamos a corregir una persona hagámoslo con amor hagámoslo por ayudar más no por señalar pidámosle perdón al señor porque a veces en nuestra vida nosotros hemos criticado al prójimo y a veces criticamos sin conocer bien pidámosle al señor para que no seamos fariseos para que dejemos a un lado la crítica pidámosle a la virgen maría que ella es la maestra de la humildad para que nos ayude tenemos muchas intenciones para el para poner en la mesa del altar del señor todas ellas las ponemos por intercesión de maría la virgen madre de dios ella modelo de la salvación por los siglos de los siglos amén que el señor te bendiga y que la virgen maría te acompañe por los caminos de la vida amén